Música Esta es mi madre que se llama Ángela y va a contar el cuento de los siete cabritos. ¿Vale? Bien. Aplausos. Aplausos. Venga, nos voy a contar un cuento. Y el cuento nos voy a presentar. ¿Vosotros sabéis que son títeres? Sí. Son las mañonetas. Bueno, puede ser mano o puede ser personaje que se tinta en un papelito y va moviéndose por el escenario. Y ellos son los que van contando el cuento. ¿Vale? El cuento es entre los siete cabritos y el loco. ¿Habéis escuchado alguna vez el cuento? ¡Sí! No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. No. No vayáis a abrir la puerta. ¿Y ustedes dónde vayan? ¿En cuánto llaman al títeres? Corriendo y abrís la puerta. Alguna vez. Un problema. Y es que como hay algunos personajes, una máquina tengo dos manos y necesito ayudarlos. Anda. ¿En cuánto llaman al títeres? ¡Yo! 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 Tienes que estar atentos porque hay partes del cuento donde hablan los cabletillos. Entonces, vosotros tenéis que estar pendientes para cuando la narradora diga que hablan los cabletillos, vosotros tenéis que contestar. ¿De acuerdo? Así que todos atentos, que vamos a empezar. Hace muchos, muchos años, en un lugar muy, muy lejano, vivía en medio de un gran bosque una familia de cabletillos en una casita. Los cabletillos no eran nada más ni nada menos que siete hermanos. Aquí los tenemos. ¿En acá? ¡Hola! 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 Un día, su mamá tenía que ir a la escuela a hacer algunos recados. Llega la mamá y dice... ¡Uy! ¡Tengo un grave problema! Yo no veo. ¿No ves? Un poco de para acá, ¿eh? ¿Sabéis que me ocupé? Tengo que ir al pueblo más cercano. Pero vosotros no podéis venir conmigo. Porque está muy, muy lejos. Así que os vais a tener que quedar aquí en casa. Claro. Pero tenéis que tener cuidado de no abrir la puerta a nadie. ¿Sabéis por qué? Porque últimamente he visto mengeando por el bosque a un lobo con pinta de hambriento. Y si le dais la puerta, podéis que se lo pueda comer a todos. ¿De acuerdo? ¡Sí! 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 Y mañana tempranito, sale, 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 y se lo ha de cuento, a comprar al pueblo más cercano. Se quedan aquí los cabritillos, jugando por toda la casa, viendo la televisión, astros que escuchan unos por el pez. ¡Pum! 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 ¿Qué preguntan los cabritillos? ¿A ver qué preguntan? ¡Qué! ¡Qué! Y dicen... ¡Soy mamá! ¡Uy! ¡Ah! ¿Me sabó? ¿Os creéis que es mamá? ¡No! ¿Quién puede ser? ¡No! ¡No! ¿Ahora qué hacemos? ¡Ah! ¡Me habéis descubierto! Iré a enjuagarme la garganta con claras de huevo. ¡Ah! Siguen los niños jugando y jugando, hasta que vuelven otra vez a jugar unos porrazos en la puerta. A ver... ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué dicen los niños? Soy vuestra mamá, dice el lobo, con una voz muy dulce y muy fina. Pero los niños, ¿qué hacen? A ver, ¿abrir? Dice... He venido a la patita debajo de la puerta. Muy bien, dice, a ver, enséñame la patita por debajo de la puerta. Le enseña la patita por aquí. A ver, a ver, a ver. La patita... ¿Y qué es lo que ve? ¡Oh! La pata del lobo. ¡Muy negra! Esta no es la patita de mi mamá. ¡No, no, no! No le abrimos, ¿a que no? A ver, ¿cómo? ¿Qué le decís? No, no, no. No te abrimos porque eres el lobo. Entonces el lobo curioso... Se va corriendo. ¿Sabéis a qué? A-H-A-C-H-A-R-I-N-A. Harina en la patita para que parezca ahora la de la madre. Y cuando llega otra vez, un ratito, vuelve a sonar otra vez la puerta. ¿Qué dicen los cabritos? ¿Quién eres? Soy vuestra mamá. Dice otra vez el lobo. Ahora sí, porque está vestida. Un ratito dulce. Y dice, enséñanos. ¿Qué le decimos? Enséñanos la patita por debajo de la puerta. Cuando se la enseña y ves la patita, ahora cómo es? Antes tenía... Blanca, porque se ha llenado la patita de harina. ¿Vale? Y entonces los niños contentos que dicen, ¡Bien, bien! Ya ha llegado mi mamá, ya ha llegado mi mamá. Pero cuando abre la puerta, ¡Bah! Se los come a todos a bocado. ¿Y los esconde uno en el reloj? ¿A todos? ¿A esconde uno? Menos a uno que se esconde... En el reloj. En el reloj. ¿Veis el reloj? Sí. Que está ahí escondidito. ¿Lo veis? Lo ponemos aquí. Y el lobo, ya aptito de comer, se va al bosque a dormir naciendo. Ahora, ¿qué pasa? Viene la madre, al ratito. ¿La veis? Ya viene por aquí del pueblo y llega a casa. Y ahora dice, ¡Ay, ay! ¿Y mis niños? ¿Dónde están mis niños? ¿Alguien sabe dónde están? No los encuentro. Ayudadme, ¿dónde están mis niños? ¿Qué te hagan? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! El reloj, a ver... ¡Ay, sí! ¡Aquí hay uno! Y el niño llorando, dice... A ver, ¿qué le cuenta? El niño llorando, llorando... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Los ha abierto la puerta y se lo ha comido a todos mis hermanos. Entonces, la madre furiosa, ¿qué hace? Va al bosque a buscar al lobo. Y se encuentra el lobo durmiendo panza arriba. ¿Lo veis ahí? ¡Sí! ¡Es un cañón! Lo ve ahí panza arriba. ¿Qué le hace cuando lo ve durmiendo tan tranquilo? Le corta la barriga. Y saca a todos los cabritillos. Y después se la cose con piedra. Le mete todas estas piedras que están aquí en el río. ¿Lo veis? Las recogió una a una y le llena la barriga de piedra. Lo coge la madre y se esconde. Aquí, a ver qué ocurre. Y los cabritillos, ya contentos, también están escondidos aquí tras los árboles. ¿Vale? Al ratito, cuando el lobo se despierta, muerto de sed y cansado, se frota la barriga y dice, ¡Qué barriga más gorda tengo! ¡Qué sed tengo! Va al río a beber y se cae en él. ¡Y se cae en la piedra! ¡Ay! Y entonces los cabritillos de su madre ríen contentos, se abrajan y juegan por todo el bosque. ¡Y se cae en la piedra! Y con el colorado se cae en la piedra. ¿Quién se lo comió el lobo? El lobo se los comió porque es una persona mala. En este mundo, todos sabemos que hay personas buenas y personas malas. Pero hay veces que a lo mejor alguien, no un lobo, pero sí una mala persona, llama a vuestra casa. Entonces por eso no podéis abrirle nunca la puerta a nadie. ¿Cómo lo comió el lobo, seguro, seguro de quién? ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué le coció la barriga? Sí. Sí. ¿Para que no se viera? Sí, si no... si no... si no me digan nada. Lo que quería la madre de los cabritillos, los cabritillos, era... ¿qué quería hacer? Porque rescataron sus hijos, entonces le abrió la barriga para que salieran todos los niños, aunque no fuera médica. Después se lo coció y listo. ¿Y si es su madre? Si es su madre, seguro que tiene ya. Pues lo tenemos que mirar por la ventana y asegurarnos que es más. ¿Por qué se cayó al río? Se cayó al río porque como estaba tan gorda, tan gorda la barriga, llena de piedras y pensaba tanto, cuando se lanzó al río, con el peso de las piedras, pum, se cayó dentro. ¿Y por qué se los comió? Porque los lobos comen a niños, en los cuentos. ¿Y cómo le sacó la barriga? Con un cuchillo. Le robó la barriga y lo sacó sano y sano. ¿Ya dónde cogió el cuchillo? Seguro que de la cocina de su casa. Pero eso no lo podéis hacer vosotros, ¿eh? No. Eso que es un cuento. ¿Un cuchillo de juguetes? No, los cuchillos no se cogen de la cocina, solamente lo puede coger mamá. Porque la madre tenía que ir al pueblo. A que tu mamá también sale muchas veces a hacer recados. Sí. Y tiene que ir a comprar comida para los niños. Y a comprar ropa. Pues por eso los dejó solos. Porque como estaba tan lejos, no quería ir andando tanto tiempo. ¿Y por qué le echó ciego en la cocina? Porque quería vengarse del lobo. Y que no se lo volviera a hacer a nadie. Mi padre siempre me dice que cuando vea alguien que no la viene. Claro, muy bien, Kucha. Y que diga quién. Y que no. Que no. Que no. Que no. Que no. Que no hubiera como si no. Que no hubiera cuidado a nadie. Muy bien. O que diga quién es. Claro. El más pequeñito no se lo comió porque se escondió corriendo dentro del reloj, mientras que el lobo estaba distraído comiéndose a los hermanos. Y como era tan pequeñito, porque era el hermano pequeño, se acondecó mucho, mucho, mucho y no lo vio el lobo. ¿Y por qué se escondió? Para que no lo comiera. ¡Aplausos! ¡Gracias!